Literalmente es la partida más random que yo he jugado en mi vida. Aldea. ¿Qué lo que es? Juega en Genji, tío. Me apetece mucho jugar Genji, la verdad. Me apetece mucho. ¿Esto no es el... ¿O Zarya? Chicos, mapa nevadito. ¿Mapa nevadito? Go point, go point, go point, go point. We play point, go rein or go rein. I'm better, so I can't go rein. Go point, ¿ok, guys? No go top. ¿Puedes Moera? ¿Dragontails? ¿Any bigger relance? Ok, ok, tenemos Moera, tenemos Moera. Es genial, genial. No, no. Siempre es un golpe. ¿No nos va a hacer? Ok, lo guardamos, lo guardamos. Lo guardamos cuando llegamos. Veo, 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 veo. ¡Exploda piñata! ¡Explota piñata! ¿Winston? ¿Winston? ¡Ana, para! ¡Ana, para! ¡Que ya de verdad que me siento mal! Ok, Brian, ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Climbamos! ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Para! Chicos, saluda a los Maygot de España! ¿Qué es esto tío? Ok, ahora, si van a la izquierda, vamos a la izquierda y vamos a la wall, ¿ok? Si van a la Main, vamos a la Point 3-6 va en main, pero no sé si hay el resto Oh, el send me biteó ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, van a main, van a main Está bien, todo bien, todo bien Monqui, estoy frizzando monqui Estoy frizzando monqui Monqui Ice Cream Triple Lose the wall Trill, no, oh my god No His point is mine What? Just stay alive, man Forehand Just stay alive I'm freezing rain, freezing rain, freezing rain Oh my god, tío ¡Qué cojones, tío! 3 de 3 ¡Holy shit! ¿Qué es lo que haces? ¿Seguidrón? ¡Holy shit! ¿Seguidrón? Puto diablo Puto diablo, tío Exorcítame, Padre Carras Por favor, me entrego a ti Me entrego aquí Tengo a Satan en mi interior ¡Gracias! Uh, what? Uh, what? Uh... 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 Oh, Jesus Christ ¡Holy shit! El demonio volvió, chicos No, es que pensad Ese mapa es súper beneficioso para mí, ¿vale? No, no es... No creo que funcione en otros mapas No creo No creo No creo Wido, 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 Wido Wido, 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 Wido Wido, 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 Wido Wido, 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 Wido Wido, 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 Wido ok, KK, KK ulti KK ulti ¿Qué? Punt, punt, punt Punt, 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 punt Dude, tienes que mantener el focuse Sushi, focuse ¿Sí? ¿Quién debería de focuse? Focuse en mí Ok, ahí ¿No? Sushi, focuse Hogi aquí, Hogi en edad me, hago espacio Ok ¿Quién flanque? No ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Me enfocamos! ¡Me enfocamos! ¡Me encanta! ¡Te amo, Brag! ¡Pamos jugar, Brag! ¡La muerte aquí! ¡Horga de aquí! ¡Muy bien! ¡Me voy al espacio detrás! ¡Hey, Boll! ¡Cuidado, Kaka! ¡Oh, Kaka! ¡Mirad! Es la partida más random de mi vida Esa es la partida más random de mi vida, chicos Me bupean, me salvan, me matan You're winning, guys Chits, Chits, activated ¿Es la partida más random de mi vida? No Ya está ligando, Kaiwey Ha muerto del susto, eh Mira a la Symmetra, mira a la Symmetra Doom, no me mires, ¿no? I destroyed this with the caca Okay, no need Nixta, ganas Duos de jacos Duos de jacos Cquee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!